Máser Boy Vamos a proyectar este numerito para dedicárselo al ambiente sonidero Va a ver que bonito se baila si usted abre la rueda Aquí se baila con dos, con tres, con cuatro, con dos damitas y un puto Lo que pocas veces hacemos pero cuando lo hacemos le ponemos huevos Máser Boy Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Soy Máser Boy, soy Máser Boy, soy Máser Boy Escucha, escucha Máser Boy Máser Boy Esta noche chaparrito hermoso Son una clasera Cuánto será débil Que se ve la rueda Váinanlo yo espíritu te ve Váinanlo famosos Te pido Al grito de guerra En instalación ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no!